Aquí tenemos al Coronel Octavio Pérez, lo teníamos desde anoche, pero el programa de este niño Michael Glock nos llevó a otro segmento. Coronel, bienvenido. Muchas gracias. Esto es algo que nadie se imaginaba. Uno más o menos lo había escuchado a través de la historia en la Edad Media, en la Inquisición, Torquemada, quizás antes en las dinastías Ming, en las dinastías asiáticas, pero el hecho de que una persona caiga preso, acusado de ser enemigo del gobierno y que se vaya a la cuadra entera por contaminación ideológica, no lo habíamos escuchado nunca. Y no es la persona, es la persona y su familia. ¿Su familia y la cuadra? Sí, o sea, que se va todo el mundo, niños, mujeres, todo el mundo. Por contaminación ideológica. ¿Qué es esto? Bueno, en Corea... Primero, ¿cómo se destapa esto? Bueno, esto se destapa, para que te vea qué ironía. Mira, hace unos cuantos días va el presidente de Google, acompañado por Bill Richardson, supuestamente como ciudadano civil, no como un empresario, pero mentira, él quería tratar de ofrecerle un Google interno. Otro viaje de la Coca-Cola, cuando Mao, la política del ping-pong. Que sí lo logró en China y sí lo logró en muchos otros países que están cerrados, como Burma, con todas sus restricciones. Pero lo que no sabían los coreanos del norte es que este mismo individuo y otro de sus colaboradores tienen dos blogs que han dedicado los últimos siete años a redactar con Google Earth todos estos campamentos. En otras palabras, esto estaba bajo conocimiento. Yo en el año 83, 84 estaba viendo esto en la agencia de defensa de inteligencia. Entonces, vamos a hacer la declaración de que usted estuvo en Corea. Yo estuve en Corea en el año 80 y cuando regreso a Corea voy al curso avanzado, me especializo en imágenes satelital y voy para Washington del año 83 al 86 y fui analista de Corea del Norte. O sea, yo me pasaba, lo que ustedes ven en esas, eso es lo que me pasaba yo viendo día a día. Y desde esa época, ¿ustedes ven en esas instalaciones? Sabíamos de estas instalaciones, hoy por hoy hay 15 de ellas, 8 de ellas son de prisioneros políticos y 7 son de campamentos laborales, labor forzados. En otras palabras, hay campamentos que simple y sencillamente, por ninguna razón, porque hay sospecha. Fíjate cómo es que la sociedad coreana del norte categoriza a sus habitantes en tres clases. Los Hexin, que son los supuestamente adeptos al sistema, que no hay que preocuparse, que eso oscila entre 5 y 25 por ciento. Los Joktae, los Tongjo, que son la clase Waverly, o sea, los que no se sabe. Los Niní. Los Niní. Y los Joktae, que son definitivamente los individuos que son de preocupación. O sea, que ya tú estás casi catalogado en eso. Y eso puede ser tan sencillo como tratar de comprar un teléfono celular. En Corea del Norte. O decir algo contra el régimen. Hay una política de no tolerancia. De pensamiento único. De pensamiento único. Cero tolerancia. O sea, tú no puedes decir, maldito sea el régimen, porque ya a eso le costó a ti y a tu familia un gulag. Vamos a ver lo que dice Amnistía Internacional de estos campamentos de prisioneros. ¿Cómo la comunidad internacional no había denunciado esto nunca? Bueno, estas son las cosas. Existió un gulag en Rusia, existió uno en China, en Cuba hubo la UMAP, pero la UMAP estaba específicamente a ciertas personas, no a familias. Esto es lo más grave de todo esto. Estamos hablando de trabajo forzoso en minas durante el invierno. Y como se dice, esto no es con material industrial, esto es a pico y palo, donde se mueren por desnutrición, donde hay delitos de deshumanidad. Que por cierto, la alta comisionada de la Nación Unida está llamando para una investigación en esto. Esto a consecuencia del viaje del Chief Executive Officer de Google. Pasando a otro tema, donde la atención internacional se está poniendo, se está posando. Mali. Mali es una república centroafricana, que fue un imperio en la época precolonial. Llegaron los franceses, es el famoso Sudán francés. Claro. Con una extensión territorial impresionante. ¿Qué está pasando allí? Bueno, ahí es donde está la famosa ciudad Timbuktu. Timbuktu. Timbuktu, la ONU ha pasado una resolución 2085, permitiendo a Francia ser el líder de una expedición de casi 3.300 hombres. Francia en los últimos cinco días ha estado bombardeando un grupo de Al Qaeda que controla el equivalente a casi 715.000 millas cuadradas. Estamos hablando del Reino Unido tres veces, el tamaño del Reino Unido, Grecia tres veces. Hoy España permitió que los aviones franceses pasen por su espacio aéreo para ir a bombardear Mali. Claro. Y también el Reino Unido ha dado sus aviones de transporte C-17. Los Estados Unidos están colaborando. Panetta dijo en camino a Portugal hoy que no va a haber tropas sobre el terreno, pero le estamos dando drones, le estamos dando el apoyo logístico que siempre hace falta. Y los satélites. Y los satélites y toda la inteligencia. El peligro aquí, Oscar, que este es el grupo mejor armado de Al Qaeda en el mundo. Cuando cae Gaddafi, estos individuos que surgen del 2006 de un grupo de Algeria, se unifican con los Turex, que son unos nómadas que ocupan esa área de tres, cuatro países, y empiezan a consolidarse en el norte de Mali. Y con todos cinco días de bombardeo, estamos viendo ahora que casi logran llegar a la capital con todo y el bombardeo. O sea, que esto va a ser una lucha interesante. Los Estados Unidos... O sea, esto es una ofensiva contra Al Qaeda. Esto es una ofensiva contra Al Qaeda. Que ya tenía territorio ahí en Mali. Que tenía territorio en Mali, que tenía en Algeria, pero ahora este corredor representa un alto peligro porque son tan radicales como los talibanes. ¿Por qué están en Mali? Por la posición geográfica, que es un cinturón. Primero empezó, como te dije... Tiene parte del Sahara también. Tiene parte del Sahara y el Sub-Sahara tiene... Acuérdate que muchos de estos individuos salieron de Algeria, que era la guardia petroliana de Gaddafi. Los Turex eran unos luchadores que tenía a Gaddafi, pero al caer el régimen tuvieron que volver a su país. Primero ellos derrocan el gobierno de Mali en esa parte del país y se unen con esta filial de Al Qaeda. Esta filial de Al Qaeda logra ocupar ese territorio y ahora está en camino hacia la capital, Bamako. Y ese es el peligro, que caiga este país. Si cae Mali, entonces ya tienen un corredor que los permite llegar hasta el sur de Sudán, Uganda, Kenya... Yemen y Somalia también. Todo. Ese es el corredor del cinturón donde hoy Al Qaeda está manteniendo... Ahí se está peleando duramente. Gracias, coronel. Muchas gracias.